hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal rsc les da la bienvenida hoy vamos a hablar un poco acerca del cortafuegos o el firewall a veces nuestro cortafuegos pueda de que no nos deje funcionar correctamente alguna aplicación y por mucho que lo intentemos no la bloquea hoy les voy a enseñar cómo pueden ustedes colocar una exclusión de una aplicación en su cortafuegos en windows 11 entonces es muy sencillo van a ir a configuraciones recuerden lo pueden hallar acá en inicio y configuraciones luego van a ir aquí a la red que eso hace parte también de las redes que hay el cortafuegos principalmente trabaja en esta parte y van a dar acá en esta parte que dice configuración avanzada de red y acá van a ir aquí donde aquí en el cortafuego de windows van a darle clic se les va a abrir defender o la seguridad del sistema y aquí sencillamente van a ver dan a dar donde dice permitir una aplicación a través del firewall o el cortafuegos luego van a ir aquí donde dice cambiar configuración y aquí donde dice permitir otra aplicación van a se les va a abrir este este recuadro y van a buscar la ruta donde dice examinar por ejemplo voy a colocar una voy a ir aquí a un mini a mi unidad se aquí en programas digamos que adobe acrobar rider no esté funcionando bien entonces qué voy a hacer voy a entrar a la carpeta de adobe hasta encontrar el icono de ejecución notenlo aquí le dan doble clic y noten aquí me coloca adobe y sencillamente le voy a dar agregar entonces listo mire aquí ya está adobe está listo para pasar por el cortafuegos y que no me cause ninguna dificultad y de esa manera podemos agregar aplicaciones que nuestro sistema no nos está dejando ejecutar porque el cortafuego no lo está deteniendo no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc y no olvides nuestras listas de reproducción con más de 600 vídeos para que lo hagas tú mismo en casa rsc